Música Tengo estudios en seguridad de redes en la India y soy propietario de una firma de consultores en seguridad y cuento con un poco más de 25 años de experiencia en el área de infraestructura y seguridad Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Acerca de los peritos informáticos, los tipos de peritos que la ley ampara cuál es la base legal en la que el peritaje se fundamenta cómo manejar la evidencia digital en la cadena de custodia y al final vamos a ver los tópicos propiamente de la ley de derechos Normalmente a los peritos se les asocia Creo que es un nuevo en saber de la publicación de los estados Gracias. Creo que no vamos a ir así porque en este player no puedo hacer un poco más pequeño y un poco positivo. Pero en fin, los créditos se nos piden ciertas características, ciertas cualidades que debemos de cumplir. Uno de ellos es la objetividad. Gracias. La objetividad. Es decir, nosotros debemos de ser objetivos, no debemos de tener ningún tipo de dependencia con respecto a un tema que nos han asignado investigar. Tenemos que guardar la autenticidad y la conservación del caso que se nos ha asignado. Es decir, no podemos manipular ningún tipo de dato para darle algún tipo de beneficio a cualquiera de las partes. Mantenernos en la legalidad. Es decir, nos obliga como peritos a conocer la ley para no salirnos de ese marco y poder caer en un delito. Y no de inalteabilidad. Es decir, debemos de conocer el tema en el cual nos han asignado la inalterabilidad. Es decir, poder mantener toda la metodología de cómo nosotros analizamos nuestro caso y que cualquier otro pueda llegar y obtener los mismos resultados aplicando diferentes protocolos. Y por último, documentación. Es decir, debemos de establecer cómo, por escrito, cómo realizamos nuestro acreditario. Estas características que se les piden a todos los peritos, digamos que ha sido un consenso de carácter universal entre todos los profesionales del área de informática. Sin embargo, en la ley de El Salvador, cuando hablamos de peritos, piensen que lo que nos dice en el artículo 226 del Código Procesal Penal, que dice que el juez o tribunal ordenará peritaje para cuando el votado ha descubierto o valorado el elemento de la prueba, sea necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia ante el contenido. En los actos urgentes, dice de comprobación que no requieran autorización judicial o que el fiscal podrá disponer del auxilio de la ley. Fíjense que esto es bien interesante porque dentro de la profesión, según, bajo este contexto, cualquier persona que tenga conocimientos especiales puede llegar a ser competente. Pero, ¿qué pasa con todas aquellas cualidades que nosotros habíamos leído anterior? No lo habla. Es decir, cualquier persona que tenga un título o que diga ser especialista en alguna área de la informática puede llegar a fungir como perito. Sin embargo, se habla de dos tipos de peritos. Los peritos permanentes o peritos accidentales. Los peritos permanentes son todos los empleados de cualquier institución relacionada al que hacer de la ley en el Zapatao. Estamos hablando de Policía Nacional, Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, Universidades Nacionales y cualquier otra institución que tenga una relación con el Estado y que tenga una especialización en el área de la informática puede fungir como un perito permanente. Este tipo de peritajes o de peritos no requieren de mayor aprobación. Es decir, basta con que usted sea parte del aparato estatal y que tenga los conocimientos necesarios puede llegar a ser un perito de carácter permanente. Sin embargo, hablamos también de los peritos accidentales. Esos somos nosotros. Es decir, los profesionales que nos dedicamos y que tenemos alguna especialización en el área de la informática nos vamos a volver a peritos accidentales. Es decir, cuando cualquier institución de ley decimos a un profesional de la información que haga un peritaje deberá ser y debe de pasar por un proceso de programación ante el juez respectivo que lleva a un curso. Vean que esta última parte es bien importante. Es decir, si a ustedes, por alguna razón, los llegan a llamar como peritos y son empleados de una empresa privada no le den cosas, no le pueden decir, usted no, porque usted trabaja acá. Está por obligación el patrón a darle el permiso necesario para que usted pueda rugir como perito. Entonces, esto es algo bien importante, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir sí, podemos participar en el proceso, pero en la empresa mejor que nosotros vamos a la hora quien quiere extender ese permiso para que nosotros nos ausentiemos. Todo esto lo encontramos en el capítulo 4 del Código Procesal Federal. ¿Qué es lo que nos va a habilitar como perito? Que solo nos dice tener un hito. Eso es todo. Pero, ¿qué pasa con los conocimientos especiales que se requieren para desempeñarse? Y aquí es lo importante. Hoy por hoy, la ley que se aprobó en febrero del año pasado y empezó a ser funcional a partir del marzo, nos ha dado una nueva puerta, una nueva área de desarrollo para ustedes como profesionales en la informática. Y es el del dictaje. Sin embargo, no hay que sustentar, digamos, nuestro accionario como peritos en el marco de la ley. Y dice que solo debemos de tener, debemos de conocer un poquito más, debemos de adentrar un poquito más los conocimientos y ya vamos a saber por qué. Otra parte es que dice que puede desempeñarse a personas de identidad manifiesta, es decir, aquellas personas que por su experiencia, o sea, es decir, si ustedes han tenido una vasta carrera en un área específica de la informática, puede emergir como peritos especializados. Y lo último es que dice que también debe emitir un título que viene en el extranjero cuando posea un despegreso. Hasta el año pasado, las certificaciones internacionales no habían querido ser amaladas por los juzgados nacionales. Es decir, usted decía, yo soy licenciado, soy ingeniero en informática, pero tengo también una certificación como ética hacker, tengo una certificación como examinador forense y la obtuve en institución en el extranjero. El juez le decía, mire, espero, eso no le valió. O sea, ese conocimiento usted no lo adquirió aquí en el país, no aplica en el país. Le puedo aceptar su título como profesor, pero esa certificación no lo hagan. Si llegó a casos extremos donde la persona no era titulada, es decir, no tiene el título académico correspondiente, pero tenía como 20 certificaciones, era ingeniero de Microsoft, tenía el examinador digital, en el día de ética hacker, y el juez le decía, no señor, usted no tiene el título, usted no puede hacer el título. Sin embargo, el año pasado, en un caso, contra uno de los centros, esos de un call center, o un fraude, logramos entrar ya al nivel de certificación, es decir, creamos lo que se conoce en el marco legal, creamos la jurisprudencia necesaria para que una certificación internacional pueda ser aceptada y adoptada para todo perito. Es decir, si ustedes no son graduados, pero tienen algún tipo de certificación de este tipo, ya sea CISA como auditor de ensayo, en ética hacker, como hay tú o cualquier otro instituto, o examinador forense, pueden someterse a un proceso de congurlamentación de perita y de información. Si no se nos acepta en la ley, el juez, ustedes pueden hacer referencia, cuando hablan ahí con el abogado, que les pide el caso este del call center, y ya hay una jurisprudencia donde el juez tuvo que aceptar estas certificaciones como válidas para que la persona fugiera con un perito. Otro punto importante es, bien, si usted aceptó, ya no se puede relajar. Es decir, aceptó el interchance que le dieron y que se quiera echar para atrás, ya no puede. Va a caer en un caso de desacate y se va a usted también guardado 72 horas por no cumplir con la ley que así lo demanda. Entonces es bien importante que cuando un abogado les proponga a ustedes participar en un caso, como perito informático, lo comentense primero, qué tipo de caso es, qué tipo de información, qué tipo de evidencia es la que ustedes van a explicar. Porque si ustedes ya, como dicen, a la hora de los juicios, se sienten, ven y dicen, hey, aún no puedo hacer este peritán, mire, me voy a irme para atrás, ya no se puede. O sea, va a haber un pleito a nivel de juzgado y puede tener consecuencias legales para los juicios. Pueden decir o argumentar incapacidad o incompatibilidad. Por eso les digo, documentense primero. Si ustedes ven que no dominan, o sea, este es un tema, como dicen, de plata, ¿verdad? Porque ustedes cuando los van a nombrar como un perito accidentario, o es la Fiscalía la que lo hace, no le va a pagar a usted absolutamente nada, tiene que ser obligatoria. Pero si en la parte acusadora lo va a contratar a usted como un perito, porque confía en el peritaje del ente estatal, ellos sí le van a pagar a usted. Pero si usted acepta ese pacto, está en la obligación de cumplir con ese caso. Si usted ve que esa información, con lo que le piden, la tecnología, con lo que se basa la evidencia, usted no la conoce, usted puede decir, mira, yo me considero incapaz de realizar ese peritámbito. Por eso, da sus razones ante el juzgado, y él puede decir, perfectamente, usted ya lo sacamos del caso, usted puede ya rechazarlo, y ya no participa. La otra parte es que usted conozca o forme parte de algún proceso asociado a esto. Es decir, llama y le dicen, mira, tenemos un caso de peritaje, tienes que investigar un fraude, y aquí está la evidencia. Y de repente usted, cuando empieza a ver evidencia, se da cuenta que ahí tiene algún conocido, tiene algún amigo, algún familiar, y dice, mira, yo puedo, o ya conozco o parte de los implicados, y entonces usted se puede echar para atrás. Pero son condiciones muy especiales en que deben de ser validadas por el juzgado. Aquí habla también de todos los tipos de impedimentos, en los cuales ustedes pueden argumentarse, y tienen, como digo, que ser validadas por el juzgado. Aquí cuenta mucho la ética, si no es, el tema de que ustedes se vayan a hacer para atrás, en un caso, y cuelga mucho con el código de ética que nos informa. Es decir, seamos honestos, por querer ganar un poquito de plata, vamos a meter, como decimos en camisa, menos balas, no vamos a poder dar el ancho, nos pueden argumentar algún tipo de rechazo en nuestra evidencia, y eso nos va a ocasionar un mayor problema. Entonces, seamos muy cuidadosos y veamos si nosotros podemos cumplir o no con lo que se nos está solicitando. Cuando hablamos de desnoblamiento y de la modificación, como les digo, tienen que pasar por un proceso de fragmentación. Si alguien, algún juez le dice, mira, quiero que me ayuden con un caso, vamos a hacer un peritaje, y usted le dice, sí, veamos, empieza a meter de mano a la evidencia, sin haber sido juramentado por un juez, sin haberse raramente ni que la respuesta. Cualquier actualidad que llegue a suceder por la evidencia, ustedes van a ser directamente culpables de eso. Entonces, si alguien les ofrece un caso, deben decirle, debo de ser juramentado. Entonces, yo no voy a meter mano a la información sin antes no haber tenido una juramentación apropiada por el juez. La otra parte importante es que se deben de indicar los puntos de pericia. Los puntos de pericia son muy importantes. Es decir, el hecho de que a ustedes les digan, miren, aquí tengo una máquina y quiero que me la examine, ajá, pero ¿qué quiere que busque? ¿Qué le interesa conocer? ¿Cuál es el delito que debemos investigar? No, no, mira, ¿qué encontrás? No, señor, si es un proceso legal, deben de incluir los puntos de pericia. Es decir, deben de decir a ustedes, miren, señores, lo que estamos buscando es fraude sobre tarjetas de crédito. Debemos de buscar correos electrónicos que incluyen como que esta persona haya participado en algún hecho delictivo específico. Cualquier cosa que ustedes encuentren diferente a eso se le conoce como delito que no debe de estar correlacionado con esto. Es decir, si a ustedes lo mandan a investigar un frente y ustedes encuentran pornografía, ustedes están obligados a informarlo en su informe final ante el juez en un capítulo que les van a contar como los hallazgos inelitables. Es decir, yo anduve buscando información de fraude pero lo que encontré fue asociaciones ilícitas, lo que encontré fue pornografía, lo que no, y empiezan ustedes a reventar todo, pero en un apartado especial de su informe final. Es decir, van a pegarse a lo que son los puntos de pericia, pero siempre deben de recordar los hallazgos inelitables. Si ustedes no reportan los delitos que encuentran en evidencia, ustedes pasan a formar parte del delito. Entonces tienen que tener mucho cuidado en esa parte. Cuando van a proponer al perito, la ley le da cierto tiempo a las partes para que lo puedan proponer. Están hablando de que hay un delito de tres días a partir de la notificación para que yo pueda proponer un perito diferente. Y vean, que dice que a su costa otro perito. Es decir, la fiscalía le va a poner uno. Si ustedes son la parte acusadora, pero ustedes ponen ese cliente, no confío a lo que la fiscalía dice. Yo quiero poner mi propio perito. Pueden contratarlo y ponerlo. Y él va, ya no, a partir de que él es juramentado ante el juez, él ya no va a responder a la parte contratante. Es decir, sí le van a pagar. Pero a partir de ese momento, usted ya no se debe a la parte contratante, sino que se debe al juez. O sea, no le puede dar información del caso a la persona que lo compone. Si usted revela información, cae también en sacar los datos. Si el caso tiene reserva legal, usted no puede proporcionar a nadie, ni a su nombre, ni a su chucho, a nadie, información acerca del caso. Que yo te estoy pagando, dame el informe antes de que apueste. No puedo. Mucho me puede estar pagando, pero a partir del momento de la juramentación, usted ya forma parte del apartaje legal del Estado y no puede compartir ningún tipo de información. El juez es el que va a ordenar cómo se va a realizar el tema. Va a aplicar el plazo, en que irá a realizarse, y va a poner en disposición de los peritos las actuaciones y el evento necesitario para cumplir el plazo. Es decir, es el juez el que le va a decir, ok, a usted lo han propuesto, como perito occidental, aquí está la evidencia. Usted puede empezar la... Y tiene tantos días para darle el resultado. Ojo ahí, acá. Estos señores, como decimos en Buencerrado Reño, no se trata de circular y hacer continuación. Aquí tenemos un grave problema a nivel judicial, y es que los abogados y jueces desconocen esta ley, la ley de la intercambio. Desconocen del área de tecnología un proceso de análisis de una máquina entre 500 a 1 T de información. si tienen las mejores herramientas, le pueden ir durando de 7 a 10 días. Solo extraer la información. Empezar a clasificarla y empezar a examinar si esa información forma parte del evento que se está imputando, súmenle otro 10 o 15 días más. Es decir, por una computadora ustedes no deberían estarse comprometiendo con menos de un mes para hacer el análisis. Ahora, el juez le dice, mira, yo lo necesito, tengo una semana, discúlpeme si me lo puedo perder. Si quieren, llame a otra persona, pero yo no me hago cargo de eso. ¿Por qué? Pueden ser sujetos a aplicar información fuera y aquí viene, como dicen, lo peligroso de esta profesión o de esta especialización. Si ustedes son parte acusadora y les ponen un perito de la parte defensora, todo lo que ustedes realicen o enojecen en su documento, tengan en cuenta que el otro delito va a tratar de desestimarlo. Es igual a ustedes. Si a ustedes les contratan de la parte defensora, ustedes van a buscar todos los elementos de juicio necesarios para desestimar a la parte acusadora. Si ustedes se lo toman muy a la ligera, aceptan el caso de ceterías y fomenten un error. El otro perito, si tiene la experiencia suficiente y logra determinar que usted falló en algo en la metodología, simplemente lo va a poner a su informe y prácticamente a su. se caerá. ¿Qué indica eso? Que para lo que a usted lo pongo metiendo, falló. Y eso lo va a dejar quemado a usted en los documentos. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con el tema del tiempo. No se comprometan con tiempos demasiado cortos. Ejemplo, tuvimos un caso que eran 22 computadoras y el juez solo mudaban 30 vidas. El reino es imposible. No podemos hacer eso. ¿Cuánto el reino necesita? Ojo, y acá a quien van a juramentar es el que va a responder ante la ley. Es decir, el perito es el que responde ante el juez, pero usted está en libertad de poner un equipo de trabajo dentro de usted. Entonces, nosotros le dijimos que si usted nos deja, o sea, lo autoriza, a tener cinco peritos adicionales, nos comprometemos a entregarlo en 90 días. O sea, tres meses. perfecto, acá uno de nosotros era el que estaba juramentado, pero teníamos a cinco peritos detrás, trabajando, extrayendo toda la información de las computadoras para poder dar el cumplimiento. Y les digo, fue trabajo casi de 16, 18 horas y horas durante tres meses para poder obtener toda la información necesaria de los equipos. Entonces, tengan mucho cuidado en este tema, no se comprometan en tiempos demasiado cortos, porque pueden también ser penalizados. Este es otro tema y ya lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de que todos los objetos al seminario sean imposibles observados, es porque a usted desde el momento que la recibe, usted es un 100% responsable del resguardo, a menos que en la cadena de custodia se diga un minuto. Si a ustedes se les llega a prender el equipo, se les llega a rayar el mismo duro, es su acusación. caso de la fiscalía, de la bodega de la fiscalía se metieron una computadora y dos teléfonos, que eran evidencia en el caso. el perito era responsable del examen sin embargo, en la cadena de custodia se decía que el responsable del resguardo era fiscal y estaban en el objeto en una bodega de la fiscalía y fue que de ahí que las extrajeron. Entonces ya no hay responsabilidad del perito. Sin embargo, en ningún caso ni a ustedes se les decide como responsable de la evidencia debe de tener mucho problema. Lo más recomendable es, si se van a dedicar a esta aprobación, cómprense una buena calle para tener que invertir para con la ya que les aguantar la información que a ustedes leen. Bien, luego vienen otro par de artículos que hablan acerca de la ejecución, cómo realizar el dictamen, la ampliación y aclaración del dictamen, es decir, si al juez le queda claro su informe, usted fue muy técnico, él puede llamarlo al estrado y decirle, mire, explíqueme, lo que usted me dijo, el cifrado, el chaburo, yo no entiendo qué es eso, explíqueme. Por eso es que inevitable nosotros debemos de ocupar lenguaje natural, no ocupar lenguaje tímido, a menos que se quiera abrir la cara con el acusador, cuando de repente en ningún caso de asociaciones delictivas los compañeros se entra ahí y no le van a tapar la cara. Usted se va a ver contra la gente a la cual usted está haciéndole el examen. Si no quiere que eso suceda, en su dictamen usted debe de ser lo más claro posible. Como les digo, use lenguaje natural, lenguaje que el juez pueda comprender. Así, no me lo van a llamar para que haga una intervención. luego está la parte del cotejo de documentos que también usted debe tener cuidado de conservar todo su material de trabajo. De ustedes, quienes se han visto envueltos en algún tipo de auditoría que se le hayan hecho a ustedes. Cuando a ustedes le ponen una auditoría, lo llaman a darle el informe que usted puede argumentar. Usted tiene la capacidad de poder decir mirá, en eso que usted dice en la auditoría en el informe no me parece. Viene el auditor, saca sus papeles de trabajo y le dice mirá, cuando le te entrevisté tú me diste esto, cuando le te pedí la evidencia tú me diste esto. Y en base a eso es que está el informe. Igual en el dictamen. Toda la documentación que ustedes encuentren la tienen que resguardar. Aunque no vaya como anexo en el dictamen, ustedes deben tener ese cuidado de documentar todo. En el momento que lo llame, si así se requiere, alguna presión, usted puede desinvier en la evidencia tal. Encontré bajo esta metodología y ustedes pueden ahondar y explicar un poco más acerca de esto. El tema de la reserva es lo que yo les decía y es que dice que el perito guardará reserva de todo cuanto con motivo de esa opción. Por eso el tribunal procederá a sustituir a los peritos en casos de mal desempeño de su función. Ahí se ve bien el aire. Es decir, simplemente lo van a recorrer. Pero dependiendo del causario que tengan o del tipo de caso, esto puede incurrir incluso hasta prisión. Entonces deben tener mucho cuidado de que nadie está trabajando en este caso y empiezan a compartir información. Ahí van a caer en un problema de reserva y pueden tener como decir implicaciones legales para ustedes. Honorarios aquí les dicen bien, pueden comprar. Es decir, solamente cuando lo llame la fiscalía va a ser como decimos gratis. No les va a pagar la fiscalía absolutamente nada. Pero si forma parte del acosador que es el fuerza que determina que ustedes si son viables es el abogado en que negociar sus honorarios. O si en la parte defensora también su nivel con ustedes pueden gestionar. Ustedes definen cuánto cobran ahí dependiendo de que tanto sea la amistad ustedes peguen con la persona o si realmente lo están haciendo ya con carácter profesional ustedes pueden decidir cuánto cobran. La pertinencia y utilidad de la profesión. Normalmente el perito solamente parte desde el momento en que la evidencia ha sido incautada. Es decir, usted lo va a apuramentar y le va a entregarme la evidencia y usted va a empezar a trabajar sobre eso. Sin embargo hay casos excepcionales donde a usted lo llaman y le dicen mira, queremos que participe central el procedimiento pero vas a entrar a trabajar desde el proceso de incautación o secuestro de la evidencia. Entonces ahí nuestro papel se vuelve un poco más crítico porque son ustedes los que deben decidir qué se van a ayudar con la evidencia. hoy en este mundo de tecnología cualquier cosa puede ser utilizado como medio de la salida. Es decir, casi que cualquier cosa puede ser aquí. Tenemos lapiceros que tienen memoria o se ve adentro. ¿Cierto? Tenemos un ente de sol que también tienen grabador de dinero. Tenemos m3 que no solamente guardamos. Es decir, usted lo puede utilizar como medio de dinero. O sea, cualquier cosa que se le tenga a ustedes a la mente que puede tener o conservar información debería de ser tomada en cuenta como de la entonces dice que será visible la prueba que resulte útil a la evaluación de la verdad y pertinente por referirse directa o directamente a los hechos que a la inusidad y responsabilidad penales del Estado o a la de los testigos o peritos. Es decir, ustedes van a la parte de la incautación y le dicen mire, ¿quién es ese bolígado? La policía no puede decir, ¿quién es un bolígado? ¿quién es un bolígado? ¿quién es un bolígado? No es que mire, usted lo destapa, es un bolígado, probablemente se ve. teléfonos, cualquiera puede utilizar los teléfonos para guardar fotografías, audio y cualquier tipo de documentos o información. Entonces, cuando lo llamen a ustedes al tema del allanamiento o al secuestro de la evidencia, tengan mucho cuidado sobre todos los elementos que van a pedir que se extraigan o se secuestren de la escena del viento. Luego viene de la parte de la custodia, como le digo normalmente, en la fiscalía que tal vez guarda esto, pero van a ver aquellos casos excepcionales donde le dicen mire, háganlo usted, cuando nosotros no tenemos hogar acá, puede usted hacerlo en su hogar del trabajo. A partir de ese momento, la caballería de custodia era retenido, que son ustedes los responsables de todos ese tipo de evidencia son ustedes los que van a poner la cara del juez para cualquier tipo de problema que se hagan. Es que hablamos, pero aquí vamos a tener que considerar la evidencia de cualquier tipo de computadora que lo mande a cualquier tipo de pasión y ojo, aquí, si ustedes son parte del ambiente incluye documento físico, tengan cuidado de que también papeles pueden hacer algún tipo de referencia a movimientos que ustedes encuentren en el computador. Entonces, ustedes pueden apoyarse con documentación física que en la escena del tiempo. Se ve en el manual de la Fiscalía y eso es todo lo que ustedes van a encontrar acerca de cómo manejar la evidencia digital. Él habla de evidencia de informáticas y tecnológicas. Dice identificar marcas, serie, modelo y características individualizantes así. Y aquí en un tema que yo no sé por qué la Fiscalía lo hace pero dice baseado en información. Nunca se debe de baseado información en ese congénito. Entonces, haría que tener mucho cuidado. Esta opción de imágenes y escorial de navegación o cuentas de correo ameritadas y diálogos. Cuando hablamos de características individualizantes ¿qué creen ustedes a qué salieron? Aparte del modelo y la marca de los clientes. ¿Qué más podríamos nosotros mencionar como características individualizantes de la diferencia? La forma física ¿por qué creen que es importante definir la forma física? La verdad es como que lo que tenemos que identificar si es la manera de un teléfono si es una determinada marca de una característica de la cantidad de espacios que se puede tener o la información y cuál es el dispositivo de almacenamiento. piensa que es importante porque cuando hablamos por ejemplo cuando son dispositivos cortamente dichos basta con referirnos al número de serie marca, modelo y en los teléfonos al número que todos conocemos como un email que es el que lo hace un pero cuando hablamos de media de almacenamiento ahí se me pone como crítica la situación porque si yo solamente digo que encontré una memoria USB no me dice mayor o no cómo puedo identificar si era una USB o si no tenía marca pues si son esas USB que te regalen o de repente encuentro una USB de aquellas que vienen como un hipito es decir que traen una figura especial una figura de goma debo de poder diferenciar cuál es el dispositivo al cual le hago referencia color tamaño cualquier cosa que yo pueda identificar y que lo haga individual a la evidencia debe de constar en mi acta de secuestro de evidencia cuando hablan de la incautación manejo barraje y transporte adecuado si a ustedes los toman para el tema de incautación deben asegurarse que todo el equipo que incauten sea debidamente enganado y enganado ¿quién vio la noticia cuando lo que está supongo en su vida prensa? ¿quién vio la noticia en la televisión? ¿alguien? ¿no? cuando se hizo la incautación y lo transmitieron por la televisión lo que llevaban eran la gente de captura ahí ya lo que que protección le puede dar una caja de cartón de evidencia no entonces debemos asegurarlo que tenga toda la protección posible de tal forma que no se me vaya a dañar si vamos a sacar discos duros tienen ahí bolsas antistáticas que nosotros debemos usar si vamos a llevar los platos tienen ahí de ese plástico de boritas que ustedes pueden utilizar para incorporar la incautación en fin ustedes deben garantizar que todo el proceso de incautación garantice que la evidencia se pueda mantener intacta e íntegra en todo el proceso luego viene la cadena de custodia viene expresando su nombre importante y tienen ustedes a aprender a usarla desde el momento del proceso de incautación no hay un consenso es decir ustedes buscan en internet formularios de cadena de custodia y van a encontrar una gran cantidad la fiscalía utiliza uno propio la policía utiliza uno parecido pero se reflejan únicamente dos elementos y es decir quien recibe quien entrega y la fecha ese es normalmente el formato de cadena de custodia que se utiliza sin embargo para nosotros como peritos la cadena de custodia se va a extender un poquito más es decir vamos a decir que nosotros recibimos evidencia de tal fecha pero también vamos a llevar una cadena de custodia propia y es decir el día 20 de enero de 2017 la evidencia número tal fue sometida a la análisis utilizando la granita en este posible es decir vamos a ampliar esa cadena de custodia a todo el proceso de análisis que son sometidos si realizamos cofía que tipo de análisis hicimos si sometimos un proceso de leyes centrado etcétera entonces vamos a ampliar nuestra cadena de custodia que normalmente conoce la fisica a algo un poco más metodológico y más analítico para que esto pueda ser sometido luego hacia otro perito si a ustedes lo llaman hay una tercera clasificación de perito que no lo menciona y es que cuando existe un perito de la parte de acusador y un perito de la parte de defensor y ambos llegan a diferentes dictámenes ustedes pueden llamar un tercer perito que se le llama perito de discórdia es decir miren yo como parte de defensor yo no estoy de acuerdo con lo que dice el perito de la parte de discórdia y es más yo le digo que ese señor hizo mal su proceso pero como el juez no va a poder saber cual de los dos dice la verdad el juez puede llamar a un tercer perito que se conoce como perito de discórdia y el a través de esto va a poder dictaminar quien hizo que que alteró la evidencia que se está analizando por eso es sumamente importante que ustedes le den ayer porque a partir de este proceso cualquier otro puede llegar al mismo dictamen que ustedes o puede decir miren definitivamente esta persona no hizo bien la metodología por lo tanto la evidencia se vio a alterar y a partir de ahí ya no es que no es que no es que no es que no es realmente yo he buscado he consultado policía con la suprema fiscalía y nadie tiene una metodología sobre el manejo de la evidencia no estamos preparados en nuestro pacto para poder decir quien hizo buen procedimiento o no de la evidencia sin embargo la ISO 27 y el 27 habla sobre el proceso de resguardo de la evidencia es decir por lo menos ahí voy a tener una idea de decir miren cuando usted se haga cargo de una evidencia por lo menos por lo menos debe de cumplir con estos elementos y a partir de ahí usted puede determinar si alguien hizo un robo y un suelo porque de repente ustedes le van a hacer un análisis a la evidencia y no tuvieron el cuidado de usar cosas estáticas y esa evidencia se daña ustedes pueden decir no miren bien listo así me lo pegan veamos su camino a usted que debe incluir la mayoría de veces fotografía de cómo hizo usted su proceso y de repente yo como perito y con el edu mira pero me dijo que tú no estás utilizando un proceso en el eduario estoy utilizando una área que no para el análisis y eso pudo bañar con el eduario con tal de que yo logro sustentar lo que se conoce como evidencia como prueba razonable ante el juez es suficiente para que la evidencia se desestime y se elimine en el caso entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado entonces la ISO 27000 nos da una guía no le dice cómo ninguna ISO le va a decir cómo pero le dice por qué no te interesa luego tenemos la ISO 27000 50 que también nos habla acerca de la evidencia y la ISO 17000 25 que esta habla un poquito de cómo deben de ser los ambientes o los laboratorios de forense aquí en el país no existe ninguna parte de forense pero si me va usted puede tener una área de trabajo lo suficientemente limpia y ha exilado como para poder garantizar la presentación y esta señores está calientita pueden buscar en internet este se liberó en el junio de 2016 y habla justamente sobre cómo explicar la evidencia que es pero lastimosamente en nuestro país no tenemos un documento avalado por una entidad estatal o legal que nos diga cómo dejar la evidencia sin embargo la responsabilidad no es cumplir o aplicar las mejores prácticas a la profesión ¿qué herramientas podemos utilizar para hacer análisis por eso y nos quedemos convenciosos dentro de lo más conocido en el orden autopsia y que eso es lo que más se oye a nivel de convenciosos sin embargo existen otras distribuciones está sentado que es una distribución de los que es especial para lo que son análisis de teléfonos de teléfonía pero sin embargo Kane tiene una característica esta fue diseñada como hemos dicho fue avalada por el gobierno de Italia y fue diseñada por gente desalizada en la investigación de también y mucho peso a nivel de investigación forense y está avalada también incluso por algunas agencias de investigación autopsia no es lo más recomendable de hecho la versión Windows creo que después de ser soportada hace un par de años solamente hace una versión Windows igual puede ser utilizada más no es lo más recomendable y tenemos la versión de par que es la más conocida sobre GTK en case que estamos hablando aquí ya como decimos nosotros estamos hablando ya de juegos de profesionales una licencia de GTK le puede estar costando alrededor de 5 mil dólares una licencia de OK exactamente de los 5 mil a 7 mil dólares más o menos y quiere decir que si usted se va a dedicar profesionalmente a esta área de la investigación tiene que invertir la prueba y cada caso que usted va a investigar haga cuenta cuánto caso necesita para poder pagar la licencia de estos dos tipos de eso o se hace de la parte libre pero corre el riesgo que en algún momento alguna de esas herramientas tenga un grupo que le dañe su evidencia por otra parte en la área de investigación móvil tenemos UFED que es de paga y por decir que es UFED que también es de paga tenemos Santojo que les decía que es el área de limos aunque no está tan actualizada incluso UFED todavía no soporta el iPhone 7 está hasta iPhone 6 es uno de los casos es imposible digamos analizar una tecnología móvil si no se cuenta con el armado del fabricante y esto abre un caso que creo que la mayoría de ustedes conocen el caso del FMI los terroristas en el cual la fuerza se negó a dar la llave de cifrado de los teléfonos Apple de tal forma que el FMI no pudiera de cifrar la información que estaba en el entonces cuando hablemos de que vamos a servir de utilizar en un área donde hay evidencia o la economía móvil asegurémonos que tenemos unas herramientas adecuadas caso contrario es válido pero tiene que hacerse con mucho cuidado y sumamente documental es decir ustedes encuentran una partición escondida en un ángulo ustedes pueden hacer lo que es el bot del dispositivo no es lo más recomendable pero lo pueden hacer y pueden sustentar las razones por las cuales van a someter el teléfono Apple si el juez no va a mal ustedes no pueden proceder a hacer eso pero déjase en cuenta que a partir de ese momento de esa evidencia viene cierto criterio de durabilidad porque ya no es lo que entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte en la parte de hardware tienen que hacer luz de los operadores de distors es decir una de las características principales de los editajes es que ustedes deben garantizar la integridad de los 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 dispositivos de los de los automáticamente el sistema operativo va hacia el listo y escribe en ese listo a partir de ahí cualquiera le puede argumentar mirando su lista por segmento de código y le anula la integridad por lo tanto deben utilizar dispositivos especiales que le garantice que ese tipo no fue adulterado no me hable de discos dispositivos que le permite sin intervención humana clonar un disco es decir voy a poner el origen de mi evidencia en uno de los extremos y el el disco virgen cuando yo voy a clonar en el otro de los extremos vas a poner un botón y decirle mire vamos a acronar eso garantiza de que no hubo intervención humana y que no voy a dañarla todos son los sanitizadores es decir un formato un formato se ustedes hablando de que eso realmente no elimina la información del disco simplemente dura la parte inicial de todo además la información sigue estando que quiere decir de que si yo solo en un disco sin haber sido sanitizado primero ni alguien le corre una herramienta de recuperación de información borrada va a encontrar la información anterior y le va a decir nada de esa dirección al mundo entonces debemos invertir también en el tema de salud que está haciendo cajas fuertes como les mencionaba para recuerdo de la evidencia y tener una estación de trabajo exclusiva lo que se conoce como FRED o lo que es el Furensi que recorre por Evidence que es una máquina especializada solamente para el análisis de la evidencia y tal eso le garantiza que ustedes no lo ocupan para hacer su trabajo normal que está libre de todo malo todo tipo de elementos que pueden dañar la evidencia se garantiza utilizando el cliente ¿cuánto podrán estar inventiendo eso? un bloqueador decente 400 dólares un clonador 300 dólares un clonizador 300 dólares una caja fuerte entre 200 y 200 dólares y una estación de trabajo entre 2000 a 30 dólares o sea quiere decir que un laboratorio pequeñito decente para ustedes andaría que están lo rean unos 5.000 dólares entre eso si le quieren agregar la licencia o leen que cargo o leen que es vayan ahorrando unos 10.000 dólares por ahí para que puedan dedicarse a esta profesión entonces ¿por dónde empezamos para hacernos peritos informáticos? primero leer sobre estándares tenemos que saber sobre qué estamos tratando aplicaciones mórbiles linux a nosotros como informáticos los memes los memes vienen ellos ustedes estudian informática programación viene el programa el programa el control remoto de televisión es decir por el hecho de que somos licenciados de informática o ingeniero tenemos que poder un licente todo ¿verdad? ¿quiénes de ustedes dominan macores? macores del sistema para el tipo nadie quien domina linux y se considera que son especialistas en linux y el domina windows y son considerados especialistas en linux entonces cuando nos metemos en este mundo del petriaje tenemos que así como decía la ley debemos de demostrar que somos especialistas en linux entonces tengo que leer sobre sistemas operativos hay guías que nos ayudan a entender cómo los sistemas operativos funcionan cuáles son aquellos elementos necesarios o mínimos para nosotros poder identificar evidencia a través de los sistemas operativos y leer sobre leyes si se van a meter en cartelita le recomiendo estudiar una segunda carrera le diré eso porque es bien difícil digamos meternos en este mundo y podemos cometer en cortes o tener a un buen asesor en el área legal que nos diga si es posible o si podemos transmitir la red o la ley cuando hacemos algún tipo de análisis coherente hay un artículo en la ley de delitos que nos habla que es delito dañar información o un sistema informático por negligencia no sé y me hubiera gustado que alguien de derecho nos aplica o nos aplica a los otros delitos es decir si por el conocimiento de cómo funcionaba los sistemas lo dañé me convierto entonces en un delincuente basado en el antiguo de esa ley sería interesante que alguien de leyes lo diga ampliar un poco eso y tener seguro de que si daño parte de la evidencia no puedo ser acusado por un delito y por último pues es ahorrar ¿quieren meterse acá? ya les digo 10,000 pesitos y ustedes ya pueden empezar a ocurrir como peritos informados más o menos por ahí anda la respuesta se ve que pueden empezar a borrar preguntas en este momento en la parte me ha tocado no sé por lo mismo en la parte en la parte informática en la parte en la parte de la información que existe ya formateado o que me ven a hacer de la información que me gusta también por ser digitado a lo legal o que me gustaron o que me gustaron o que me gustaron qué tanto me gustaron para acercar a eso o sea eso puede llevar a mi canal yo he trabajado en la parte civil y en la parte penal y en la parte penal es muy importante que tú tengas una acreditación de la parte de la información es decir debe de haber una orden directa de un juez que te indique que tú vas a tocar esa evidencia y en la parte si bien debe de haber también una instrucción por escrito en la cual te digan aquí que estás autorizado por esa persona y que esa persona es la de la información o no si pones interno yo te digo mira yo creo que mi mujer no está siendo aquí está la computadora que busca de todo lo que hace y demuestra que esa persona ha sido esa computadora que la vida es la propia cosa por lo tanto no se divide en la construcción al título 2 de la construcción que está hablando de la privacidad de esa persona en el título 7 de la ley accediste a la información de las personas sin solucionación de 3 a 5 años de cárcel entonces si cuando nosotros nos vamos a meter a analizar la información o a recuperar la información y no es propiedad de lo que dice ser ya cometimos un delito y en la parte de la que se hace entender a mí me tocó como una opción de la que estaban recatando información también de un equipo era el archivo de un documento de un equipo que perteneciaba a un ministerio ya estaba en el ministerio y tenía que solo recatar la información y dejarla otra vez en el equipo en esa parte también el artículo 5 de la misma debe de estar precalificado para hacer eso o sea tú lo puedes hacer y no hay ningún problema el problema es qué pasó si dañaste el corredor del disco y perdiste más de lo que quería recortar entonces el patrón no te puede usar por negligencia y someterte a un delito por haber dañado el sistema y si era una identidad estatal es de 5% es una recomendación recomendación en que como decía el compañero de Isaac nuestro grupo debe de tener autoridad número 2 en tu perfil de trabajo debe de ser que tú estás apto para eso y el decir apto es tener la competencia necesaria para hacer eso porque yo le puedo poner en tu perfil ni nada recuperar información cuando sea necesario como no te va a comprar herramientas especializadas no te va a bajar en tu perfil y tú te empezas a bajar crackers para botarles password ahí ya cometiste delito de propiedad delito entonces si te ve más que ponen todo ahí entonces si tenés que tener mucho cuidado de ese conflicto o sea si hay buena fe de parte del patrón pero si también hay mala fe que dicen que la acel y el que usted dice que lo hizo el nombre que usted me dijo donde dice entonces guardemos tenemos que tener el procedimiento y las políticas previamente establecidas en nuestra institución y dentro de nuestro perfil de trabajo debe decir que nosotros estamos aptos para eso bien ¿cuál ha tenido el informe de la acel que estamos pretalentizados y también después de que desde el gobierno digamos yo soy el informático de una institución y como dice el compañero tuvimos que usar una herramienta para recuperar información que no llega a los derechos no que de repente informa que era un tipo que no era pues es una herramienta que lo recupera es la de la fe pero ahí lo dice bien o como te digo ahí va a depender de la buena fe y de que no hayas cometido un acto que nadie más o sea normalmente en el mundo de la informática si todo va bien nadie se acuerda del informático falló el sistema el informático tiene la culpa entonces es igual acá te pide recuperar la información si la recuperaste bien no hay problema no hay problema mire el jefe ese que se le quemó el disco duro ok vamos a gozar de algo muchacho que quería cubrir o sea porque le quería cubrir la espalda a este y quemó el disco duro ¿me entiendes? entonces en ese aspecto es donde hay que tener cuidado entonces normalmente es de tener el perfil adecuado a nivel de la institución que diga que yo soy apto para eso así en algún caso sucede un incidente en el caso pero ¿qué mejor tu feces? quizás aportando un poco al contexto el problema de la ley es la palabra negligente o sea esa palabra da un atarrillazo bien grande a cualquier acción que pueda realizar como acto de buena fe porque de repente tu jefe mira se me arruinó o se arruinó esta máquina arreglala viene usted y la arregla y si lo que está ahí dentro está como yo quería que estuviera bueno pero si me hace falta información ahí si conozco la ley te puedo acusar y me tengo preso entonces como dice Nelson y decía también José lo mejor es que existan políticas y procedimientos definidos perfiles de puestos en donde diga esta persona es capacitada en estos elementos para desarrollar y se manda una formación continua o permanente para eso definiría la formación esa que era parte es como yo tengo una profesión competente para eso hay por ejemplo ustedes están tomando especialización en seguridad al final aquí te va extendiendo sacaste la especialización en seguridad eso forma parte de la competencia que tú adquieres si no puedes tomar cursos certificados con el cual que tengo hagan la competencia necesaria para recuperación de información ojo ojo con este tema porque estamos recuerden que estamos enfocados en la ley de delitos cuando ustedes le piden esas tareas la pregunta es ¿qué hace si le encuentran con la biografía en eso de los que no lo tenga ¿se le encuentran en el pie? ¿hacen un denuncio en el pie? o simplemente la copian para decir la voy a analizar después la voy a analizar después la voy a analizar después entonces ojo que la ley es bien clara en ese aspecto si existe el delito ustedes están en la obligación de refutar entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque entonces si en algún momento ese delito llega a ser descubierto bajo otra instancia y se conoce que son ustedes los que manipularon esa máquina caso de este año un usuario bueno una auditoría que se le hizo a esta compañía un gerente específicamente encontramos tráfico en internet de ese informe que se le hizo bien ver como dicen no es pecado ustedes pueden ver y como dicen si es delito entonces ¿para qué comen los cifros? como en aquella película se sabe que me pongo mal para que me invita entonces ¿cuál es? si ustedes se ponen a ver no es delito el problema es si ustedes descargan y distribuyen nosotros en la auditoría oímos eso inmediatamente les dijimos bien señores si este señor está navegando lo recomendable es hacer una auditoría sobre la estación de trabajo pero mi gente es el gerente de no sé qué mi obligación informarle a ustedes como dueño de la empresa que eso está sucediendo si usted lo quiere hacer ya es un problema suyo pero yo en mi dictamen de auditoría lo menciono si él quiere proceder legalmente o no ya es un problema de él pero yo cumplí con parte de otro lado entonces es bien importante que cuando sucedan este tipo de situaciones que vayan en contra de la legalidad por eso le digo es importante que conozcan la ley todo lo que es la ley porque normalmente podríamos estar cometiendo un delito sin saber entonces le recomiendo que conozcan y que se pongan bien para ir terminando cómo fortalecerlos a ustedes como profesionales de información número uno la capacitación en el uso de la información que sacan los datos en unos cursos de las ODS o vas nos da información sobre cómo tener aplicaciones seguras segundo buscar capacitaciones de la ley debemos de conocer estudiar vean que no solamente es la ley de delito informático existe también la ley de terrorismo que también habla de delito informático existe la ley habanera que también les habla de delito informático existe el código procesal penal que les dice cómo actuar ante ciertos errores entonces conozcan de la ley crear conciencia en usuarios y técnicos fíjense que lo que yo estaba haciendo era un reparto de usuarios y no sabía que eso venía ahí pero lo compré en tu máquina entonces lo que diga ahí reparto de pedrito está en su máquina está en su máquina entonces usted no me puede decir que lo que está ahí y que es ilegal no es suyo entonces hay que tener mucho cuidado crear la conciencia en usuarios y técnicos y por último proteger la evidencia si ustedes encuentran algo y necesitan sustentarlo hagan una copia segura es decir utilicen el elemento que le proteja la evidencia original hagan la copia segura y de tal forma que garanticen y que ustedes van a demostrar algo ustedes tienen una fuente original y que no ha sido la mañana y señores eso es lo que les traía si tienen preguntas adicionales estamos a su disposición aplausos 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 aplausos